La Mancomunidad ha puesto en marcha el portal de información ambiental costabelsol.eco una plataforma que pretende convertirse en el referente de la información medioambiental de la comarca. Ofrece contenidos detallados y transparentes del complejo ambiental que gestiona Urbaser, datos medioambientales de los 11 municipios mancomunados que cuentan con su propia página web y también información para que el reciclaje resulte fácil y cómodo a los ciudadanos. Cualquier ciudadano, cualquier asociación, cualquier ayuntamiento va a poder acceder a los contenidos en cuanto a gestión de residuos pero también a contenidos de interés medioambiental. En esta plataforma o el objetivo que se percibe con esta plataforma, con esta nueva web, es acercar al ciudadano la gestión de los residuos, la importancia de seguir incentivando la conciencia social sobre el cuidado del medioambiente. El complejo ambiental costabelsol ha sido pionero en crear un departamento de objetos perdidos y a través de esta plataforma es posible cursar la solicitud online para poder localizarlos. Otro de los proyectos por los que ha apostado la mancomunidad es la ampliación en los próximos meses del aula medioambiental que trabaja con los estudiantes de la comarca. El aula se va a ver totalmente renovada, de forma que sea más interactiva, más actualizada a los tiempos en los que estamos, donde la tecnología es el eje vertebrador de cualquier gestión por parte de los ciudadanos y mucho más por parte de las nuevas generaciones y en este sentido pues la verdad que estamos trabajando, estamos inmersos en llevar a cabo esta renovación. costabelsol.eco es un portal vivo y activo que se actualiza a diario con contenidos que se van renovando y con presencia en las redes sociales.